Cómo hacer una sentadilla sin que te duela la rodilla. Presta atención en este video porque te voy a mostrar los errores que muchas personas hacen que son lo que causan que les duela la rodilla. Por ejemplo, primer error. La persona cuando está haciendo con el peso, ¿qué hace? ¿Está haciendo con la barra o está haciendo con mancuernas? Hace esto. Se va básicamente al frente. Tienes que hacer el movimiento completamente vertical. Mira aquí el error. La persona tiene el peso. Entonces, cuando está haciendo la sentadilla, hace esto. Se va al frente. Ve, los talones los eleva. Mira aquí. ¿Estás viendo? Hace esto. Eso causa mucha presión en la rodilla. Por eso tienes el dolor. ¿Cómo lo tienes que hacer? Mira la diferencia. Date cuenta mis talones. ¿Cómo están mis pies? Bien apoyados en el piso. Presta atención aquí. Movimiento vertical. Mira. Bien apoyado. Ok. Vamos a bajar. Mira. ¿Viste? Mira la diferencia. Viste. Cuando hace la sentadilla, tienes que evitar irte al frente. Lo vas a hacer completamente vertical. Ese es el primer error. Ok. El segundo. La persona está haciendo la sentadilla. ¿Y qué pasa? Lleva las rodillas hacia adentro. Otro error. ¿Por qué es un error? Porque da mucha presión. Imagínate. Estás utilizando peso. Toda la presión se va hacia las rodillas. Eso te causa el dolor. Mira. Mira aquí. Tienes el peso. Mira lo que hace la persona. Hace esto. Y sube. Sin darse cuenta. Lo está haciendo. Y se va para adentro. Y sube. Error garrafal. Mira aquí. ¿Qué tienes que hacer? Esto. Vas a colocar los pies. Un poco más ancho de tus hombros. Y aquí está el secreto. Rotación externa de los pies. Ok. Las rodillas alineadas con tus pies. Como estás observando aquí. Mira. Tienes el peso. ¿Y qué pasa? Bajas. Mira. Y ahí lo tienes. Mira. Perfecto. No puedes permitir que tus rodillas se vayan hacia adentro. Eso es grave para las rodillas. Ok. Muy bien. Vamos con otro error. Las rodillas sí pasan la punta del pie cuando estás haciendo sentadillas. Veo muchas personas practicando, intentando de que la rodilla no pase la punta del pie. No. La rodilla la va a pasar la punta del pie porque es un movimiento natural del cuerpo. Si tú intentas hacer la sentadilla sin pasar la punta del pie, lo que va a pasar es que tus rodillas van a sufrir muchísimo. Entonces, vas a tener dolor y no vas a poder hacer la sentadilla. Te muestro. Mira aquí. Mira mis rodillas como sí pasan la punta del pie y la pasan bastante, de paso. Mira aquí. Mira aquí, ¿verdad? Tengo el peso. Ok. Imaginamos que tengo el peso. ¿Ok? Bajo. Mira. Mira aquí. O sea, yo no me imagino cómo hacer una sentadilla sin pasar la punta del pie. Es que ni siquiera puedo bajar. Mira. No puedo. Realmente no sé cómo le hacen. No sé cómo le hacen. Ok. Muy bien. Entonces, tienes que prestar atención a estos tres consejos que son fundamentales. Recuerda algo muy importante. Si quieres aprender a aplicar las mejores técnicas de entrenamiento con videos personalizados, además acompañado de plan de alimentación, el lugar se llama la transformación de ocho semanas, donde te enseño las mejores técnicas de los ejercicios. Entonces, cómo vas a colocar los brazos, las piernas, el cuerpo, plan de alimentación, seguimiento, muy, muy completo. El lugar es la transformación de ocho semanas. El enlace está abajo. O también puedes visitar mi página web www.soyjosefitness.net, donde consigues un video que te estoy explicando cómo funcionan los programas. Y no solo eso, vas a ver testimonios de muchas personas que utilizan y han utilizado mis programas. Ahora, un consejo importante. Si ya la persona, si este video es un poco tarde para ti, porque ya te duelen las rodillas, tengo un consejo para ti. Tengo que decirte algo. Lo que puedes hacer es sentadilla con apoyo en un banco. Y la presión es mucho menos para las rodillas. Te voy a explicar. Mira aquí. Vamos a colocar este banco acá. Mira. Tienes este banco. Si no tienes banco, puedes utilizar una silla, básicamente. ¿Y cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer aquí, mira. Vamos simplemente a asegurarnos que este banco está bien. Ok, perfecto. Mira. Estamos aquí, ¿verdad? Tenemos el peso. Y lo hacemos aquí. Mira. Es una sentadilla corta. Mira. Viste. Y te ayuda muchísimo si tienes problemas ya con dolor en las rodillas. Bueno, espero estos consejos te sirvan de ayuda. Vamos a ser generosos y vamos a compartir este video con muchas personas. Además, suscríbete a mi canal, regálame un me gusta, deja un comentario y nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias.